Tres días nada más para la Navidad, ya me imagino que todo preparado. Más o menos, todavía, ultimando los detalles que cuánto vamos a hacer, porque para hacer lo menos posible, la familia nada más, pero somos un poco grandes de familia, así que algunos no van a entrar. Y después, bueno, comprando regalitos porque eso no se puede evitar, es obvio. Pero, bueno, sí, en realidad organizado es muy simple todo. Nada de otros años que las comidas, es todo, no sé, más espiritual, digamos. Me imagino que este año, a diferencia de nosotros también, con algunos protocolos. Ah, sí, bueno, por supuesto, eso sí. Por eso estamos calculando la mesa, para no estar encimados, que no sean tan... Que sean 10, porque son más o menos los que pueden ser, 10 personas. Hasta ahora somos 10, porque hay dos chiquititos en la familia que medio que no los contamos. ¿Algún deseo para este año que va a empezar? Y que empiece con mucha esperanza, con mucha esperanza y solidaridad y hermandad entre todas las personas. ¿Preparando las compras para lo que va a ser la Navidad de este año 2020? Sí, sí, por supuesto, no como todos los años, porque vos sabés toda la situación, todo el contexto que hay. Pero haciendo principalmente para los más chiquitos, para mis nietos, que son mi vida. ¿Ya sabe cómo se va a festejar este año en familia, con algunos protocolos? Es, por supuesto, con todos los cuidados que se tienen que tener y con la familia chiquita, diríamos, nada más que con eso. Otro día será con otros, pero en lugares abiertos, en espacios más vale verdes, pero con todos los cuidados que uno tiene que tener, más en mi edad. Ya dejando atrás este año 2020 y empezando un poquito lo que va a ser el 2021, ¿algún deseo para este próximo año? Bueno, mira, yo lo primero que tendría que pedir para todos, para todos es la salud, la salud. Estando bien, después todo lo otro, por más feo que sea, puede concretarse, puede llegarse a tener lo que uno pretende, lo que uno desea. Y mi deseo para todos los rafaelinos y para toda la gente, que tratemos de tener esperanza para poder seguir viviendo. ¿Tres días nada más para que llegue la Navidad? ¿Ya sabe cómo la va a festejar? Sí, reunido con la familia, mi señora y los chicos de ella, y nada más, poquitos, nada más. Poquitos, esta vez con protocolos. Con protocolos, exacto, y ahí nomás con la familia. En el centro estamos ahora de paso porque estamos trabajando, y los clientes que tenemos nosotros nos han saludado y nos han dado unos obsequios, y todo muy bien, muy lindo. Bueno, ya termina este año 2020 dejándolo atrás. ¿Algunos deseos para el año que viene, el año 2021? Sí, fue muy malo este año. A pesar de todo, lo que más tuvimos es la salud, que gracias a Dios no pasó nada en nuestro grupo familiar. Y esperemos que el próximo siga así para nosotros, para todos. Somos del interior de San Cristóbal, vinimos a hacer trámites, y bueno, aprovechamos a recorrer un poco el centro. ¿Ya sabe cómo va a ser la reunión familiar de este año? Como todos los años, compuesto por mi familia, que somos cinco, mi mamá y mi suegra, siete personas. Perfecto, esta vez con protocolos. Siempre tenemos cuidados, y ahora más que nunca hay que cuidar a nuestros mayores, que son tanto mi mamá como mi suegra. Bueno, cierra el año 2020, arrancamos un nuevo año, ¿algunos deseos para este año que comienza? Y bueno, esperemos que se termine esta pandemia, que nos dé salud a todos y más tranquilidad.